Yo estoy seguro que vamos a dar una nueva lección de solidaridad. Ricardo, ¿cómo viste a don Francisco? Lo vi triste hoy, lo escribí de hecho hoy. Lo vi como triste y pesimista más bien. Y ahora dije ahí al aire que lo que más pedí a Dios antes de venir es que le regresara la sonrisa a don Mario. Y lo digo emocionado, lo digo con todo mi corazón y con todo mi sentimiento. Ricardo, ¿cómo vio la muerte de este sentimiento? Nos volvió muy sorpresivamente a todos. En algún momento de la vida todos tuvimos algo que tenemos algo que recordar de él. O sea, él escribí también en mis redes que se nos murió de alguna manera ese pequeño niño que todos llevamos por dentro. Y eso creo que es cierto y lo sentimos todos. Porque él es uno de esos personajes que todos sentimos como de la familia. Parece mentira, pero se llega a meter y no se va más nunca. Y yo creo que eso sucedió porque hasta de grande yo he visto a Chavo. Y vi como todavía son series que la siguen pasando y pasando y pasando. Mis hijos han heredado eso también. Entonces, ¿quién no sabe quién es el Chavo, el Chapulín Colorado? La frase que tanto que usamos, que él instaló en el colectivo, imagínate tú lo que significa.